Música Hola que tal, mi nombre es Esmeralda, bienvenida a este canal En esta ocasión te muestro un video especial sobre la celebración de más de 200 suscriptores Que obviamente son ustedes, yo agradezco mucho su apoyo Y pregunté en el último video como que querían y me comentaron que el tour Y bueno, esta es mi casa, es donde vivo Y este, pues bueno, bienvenidos Espero les guste este video Y pues comenzamos Ella es mi hija, la mayor Ya los está saludando Bueno pues como ves, entrando, entrando está mi comedor Y ya caminando hacia adelante vamos a encontrar donde está mi baño Que también, bueno ya tengo un video sobre su limpieza Y aquí luego, luego también al lado está mi cuarto Y en el otro lado está el cuarto de mis niñas Y bueno, ya volteando hacia tu izquierda Vamos a encontrar la cocina Que esa más o menos ya la conoces Entrando está mi refrigerador Después ya van mis mesitas de trabajo Aquí está ya una ventana Y después de ahí sigue mi estufa Ahí ya acabo de cocer mis frijoles Y en la parte de arriba es donde pongo todos los utensilios que uso Y mi comal donde caliento mis tortillas Aquí es donde pongo mis especies Mi papel aluminio Y mi servito ya solo que ahorita no tenía Y ahí pongo mis, bueno para agarrar las cosas calientes Mi fregadero que ya lo conoces Aquí está mi estación de café Exactamente, ya tengo un video Si gustas pasar a verlo A donde guardo mi agua O el garrafón del agua Aquí es donde pongo las tazas Que es como te comento la estación de café Ahí ya tengo la botella original del café Porque mi frasco se me rompió Y no lo he podido conseguir Bueno, arriba guardo el cereal Las galletas, mi hornito Y aquí es donde guardo mi despensa También ya te debo un video de organización Ya lo estoy preparando Para que pronto lo podamos ver Bueno, lo puedas ver más bien Aquí está mi mueble donde guardo mis trastes Mi fruta Las botellas que están ahí Bueno, ya les implementé a mis hijas De ahí ponerlo para que tomen Porque si no es vaso y vaso Y un ensuciadero Para que se agilice más a la hora de lavar trastes Y pues bueno, saliendo ya de la cocina Lo que hay inmediatamente es mi recámara Esta también ya te di más o menos un tour Bueno, te dije como tenía acomodado Que es donde pongo mis garrafones Mi mesita donde pongo mi jabón y demás Este, mi cama Ahí mi lavadora Ya este, ya más o menos ya lo Ya lo conociste en mi último video Si no lo has visto Te invito a que lo veas Es en la de rutina de lavado Y ahí te muestro Cómo le doy su mantenimiento Bueno, aquí también ya Mis mesitas de noche Mi cama Arriba guardo las cobijas Y esa caja grande que está ahí Pongo otras cosas de navidad Este, porque la verdad nosotros sí decoramos Con muchas cosas en esa época Mi ropero Al lado del ropero tengo mi cesto de la ropa sucia Y bueno, ahora vamos para el siguiente cuarto Bueno, ya así en frentes Entramos a lo que es el baño Esta puerta es plegable Nada más se empuja Y ya este Entramos A lo que es el baño Aquí mi sobrino me está ayudando Y bueno, entrando, entrando Están las toallas para secarse las manos Y por el otro lado Enfrente está lo que es el lavabo Y las repisitas Donde guardo lo que vamos utilizando El jabón, el papel Pasta Y demás Y en la parte de abajo Al lado del lavabo Tengo una caja de fruta Una de las que venden en el mercado de plástico Y ahí abajo pongo lo que es fabuloso Suavitel Y después encima las toallas Que son las que ocupamos Para después de bañarse Después ya sigue el bote de basura La taza de baño Y aquí es donde Sucede la magia Ahí sí Donde nos bañamos Nos quitamos lo humorosa Si nos embellecemos después Y bueno Ya aquí ya esto es el baño Y frente al baño O ya este Después de De salir del baño Encuentras lo que es el comedor Y este Pasa si hay un espejo Ahí lo puse Porque dije Cada que pase Tengo que ver que me peine Porque si no No, pero es una broma Y ya después de ahí Sigue mi sala Aquí ya mis niñas Si vieron mi Video anterior De limpieza de la sala Estaba diferente Y a mis hijas Le hicieron un cambio Te gusta mucho Cambiar los muebles Y lo pusieron De esta manera Y aquí está La computadora Me decían que Si la movía De lugar Pero la verdad Aquí es donde Llega bien el internet Este Y es más fácil Para ellas Trabajar aquí Aquí tengo unos cuadros De sus graduaciones De kinder Y aquí pusieron El otro sillón Si te acuerdas Aquí iba El sillón más pequeño El individual Pero bueno Ahora vamos A la parte De la casa Donde duermen Las princesas Que es su cuarto Están bien emocionadas Aquí otra vez Mi niña Que dice Hola Y bienvenidas Y bueno Aquí como pueden ver Entrando Entrando Ponen Este Hay un perchero Que es donde Ponen las gorras Aquí Tapizaron la puerta De dibujos Que ellas han hecho Y letreros De advertencia De no pasar comida Y ya de ahí Este Una manualidad Que tienen Sus sombreros Más peluches Porque eso Si tienen Muchos Muchos muñecos De peluche Aquí arriba Del closet Ponen Trabajos Escolares Manuales Bueno De esas Maquetas Y demás Las guardamos Porque así A mis hijas Las que ha hecho La hija grande Le han servido A la mediana Y hasta la pequeña Así que Sirven Este Guardarlos Así no los Volvemos a hacer Nada más Le borramos El 10 Y ya Y este De esta manera Es como tienen Ahorita acomodado Su cuarto Si se acuerdan En el último Vídeo Y en el Antepenúltimo Este Lo tenían De diferente Manera Cada que grabo Vídeo por aquí Está de diferente Forma Y bueno Aquí Adelantito Frente a esa cama Está su librero Aquí tienen Más muñecos Bueno Aquí es donde Ponen todo Para peinarse Mi hija Ahí tiene su bocina Para escuchar música Y de este lado Ponemos las de ademas Las bolitas Las ligas Y en este Lacito Ponemos los Moñitos Y aquí también Este es un Bote de De cartón Y ahí Tienen juguetes Y aquí es donde Acomodan ellas Ya sus libros Para la escuela Aquí ya los Tienen bien Acomodaditos Y bueno Aquí ya sus Peluches Sus muñecas Y ahí está Un cuadro Que hizo a mi hija La mayor Es una manualidad Si se han fijado A ella le gusta Mucho hacer manualidades Y bueno Aquí ya están Las otras Las literas Las otras dos Camas Esa espuma Que ven ahí Este La ponemos Porque Bueno Para que no se lastimen Y la sujetamos Con cinta De aislar Y así es Como acomodaron Esta vez Sus camas Ahí mi hija Acomodando Quiere que se vea Bonito Y por acá Pusieron La mesita Bueno Esa mesita Es de mi hija La mayor Donde guarda También este Cosas de ella Y cosas De la escuela Y la otra Bueno Como un mueblecito Chiquito Es de mi otra hija De la mediana Y esta Cajonera Es donde ponen Sus mochilas Y otros juguetes Pero bueno Aquí ya pone Ah igual También es Como zapatera Y así es Como tienen Acomodado Mis pequeñas Y ahí está Mi sobrino Que se quería esconder Y no pudo Y dijo Bueno ya ni modo Ya salí Mi niña pequeña Y mi niña mediana No quiere salir Pero le dicen Vente Vente Vamos a A salir en el video Y dice Bueno ya que Pero bueno Este sería todo Por este video Este es el tour De mi casa Es pequeña Yo sé que le hacen falta Muchas cosas Mantenimiento Cuestión de pintura A lo mejor Sacar cosas A lo mejor Hay lugares Donde se ve Amontonado Pero yo te puedo decir Que es Mi casa Y gracias a Dios Por ella Espero te haya gustado Mucho este video Nos vemos en la próxima Bye 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 Adiós.